Con el propósito de que el titular de la Procuraduría General de la República no se convierta de manera automática en nuevo fiscal general, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional. De ser aprobada la propuesta y en caso de que el Congreso de la Unión expida la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, no existiría pase automático de último procurador a primer fiscal y correspondería al Senado de la República iniciar el procedimiento para la designación del nuevo fiscal general de la República. A través de un comunicado, la presidencia informó que el primer mandatario envió la propuesta ante las distintas voces que señalan que el transitorio décimo sexto de la reforma constitucional, publicada el 10 de febrero de 2014, establece el tránsito de procuradora fiscal en forma automática y no abona en centrarse a la discusión del modelo institucional de la Fiscalía. En ese sentido, expuso que para el gobierno federal los tiempos para la transición a la Fiscalía General de la República corresponden al Congreso de la Unión, quien definirá el momento para la aprobación de la ley orgánica. Asimismo, recordó que dicha reforma fue producto de diversas iniciativas presentadas en el Senado de la República y no de alguna del Ejecutivo Federal. El 25 de octubre pasado, Peña Nieto designó como Procurador General de la República a Raúl Cervantes Andrade y el Senado lo ratificó para ejercer ese cargo, con una votación de 85 votos a favor, 3 en contra y una abstención. El documento precisa que una de las tareas principales de Cervantes Andrade es trabajar para la mejora continua de la institución del Ministerio Público de la Federación, el cual enfrenta los retos que significa el inicio del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, construyendo procesos y sistemas que fortalezcan la Procuración de Justicia. Notimex.